La Pink Triadian es partida a la mitad y el Titán Necro traiciona al Emperador. El Emperador queda solo y pide a Melwer que lo lleve con el Titán Necro. Mientras tanto la Pink Triadian cae al suelo por haber matado a la Trill Soldier, lo que puso furioso al Trill Titán, por lo que en acto de venganza la mata partiéndola a la mitad. Al ver esto, el Orange Triadian se enoja y comienza una batalla contra él, así que el Tibiman con destapacaños y el Titán deciden marcharse. Shift con Puterman nota un parecido entre Virlance y el Emperador, pero no le dan importancia, ya que están felices de que los Triadians peleen entre ellos. Por ahora los Computermans se reunirán con toda la alianza para cuando haya un ganador y se prepararán para el regreso del Emperador y sus aliados. El Emperador encuentra al Titán Necro con un ejército de Necro Toilets y le dice que lo perdonará por ocultarse si se arrodilla ante él. El Titán Necro se niega así que el Emperador le corta la cabeza, pero de ella sale su fuerza vital y le dice que le mostrará lo que es una verdadera conquista. Y mientras se dirige a una cueva, aparece el Boss Toilat Necro listo para pelear. Mira este episodio en español en mi canal. ¿Y tú eres Team Necro o Team Toilet?